Proverbios 14. La sabiduría edifica su casa. La necedad con sus manos la destruye. Quien anda en rectitud teme a Yahvé. El detorcido camino le desprecia. En la boca del necio hay una raíz de orgullo, pero los labios de los sabios los protegen. Donde no hay bueyes, pesebre vacío. Cosecha abundante con la fuerza del toro. Testigo verás no miente. Testigo falso. Respira mentiras. Busca el arrogante la sabiduría pero en vano. Al inteligente la ciencia le es fácil. Apártate del hombre necio, pues no conocerías labios doctos. Sabiduría del cauto es atender a su conducta. La necedad de los tontos es engaño. De los necios se aparta el sacrificio expiatorio, pero entre los rectos se encuentra el favor de Dios. El corazón conoce su propia amargura, y con ningún extraño comparte su alegría. La casa de los malos será destruida, la tienda de los rectos florecerá. Hay caminos que parecen rectos, pero, al cabo, son caminos de muerte. También en el reír padece el corazón, y al cabo la alegría es dolor. El perverso de corazón está satisfecho de su conducta, y el hombre de bien, de sus obras. El simple cree cuanto se dice, el cauto medita sus propios pasos. El sabio teme el mal y de él se aparta, el necio es presuntuoso y confiado. El de genio pronto, hace necedades, el hombre artero es odiado. La herencia de los simples es la necedad, los cautos son coronados de ciencia. Los malos se postran ante los buenos, los malvados a la puerta de los justos. Incluso a su vecino es odioso el pobre, pero son muchos los amigos del rico. Quien desprecia a su vecino comete pecado. Dichoso el que tiene piedad de los pobres. No andan extraviados los que planean el mal. Amor y lealtad a los que planean el bien. Todo trabajo produce abundancia, la charlatanería sólo indigencia. Corona de los sabios es la riqueza, la necedad de los insensatos es necedad. Salvador de vidas es el testigo verás, quien profiere mentir es un impostor. El temor de Yahvé es seguridad inexpugnable. Sus hijos tendrán en el refugio. El temor de Yahvé es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. Pueblo numeroso, gloria del rey. Pueblo escaso, ruina del príncipe. El tardo a la ira tiene gran prudencia, el de genio pronto pone de manifiesto su necedad. El corazón manso es vida del cuerpo. La envidia es caries de los huesos. Quien oprime al débil, ultraja a su hacedor. Mas el que se apiada del pobre, le da gloria. El malo es derribado por su propia malicia, el justo en su integridad haya refugio. En corazón inteligente descansa la sabiduría, en el corazón de los necios no es conocida. La justicia eleva a las naciones. El pecado es la vergüenza de los pueblos, el favor del rey para el siervo prudente, y su cólera para el que le avergüenza.